...con el Señor y siguió viviendo aquí cuando se casó con Pedro Tapia, también un predicador, un mensajero, incansable del Evangelio. ¿Cuántas vidas habrá entregado a Cristo en estas calles también, visitando hogares, bendiciendo a vidas? Ella hoy está viuda, pero sirve al Señor desde su hogar, con anexo Escuelitas, activamente es una mujer de oración que nos bendice a cada uno de nosotros y a cada uno que llega a su casa se va con la palabra de Dios. Ella está aquí, yo le voy a pedir que si puede acercarse suavecito, venga a este lugar. Aplausos Dios bendiga a esta valiente mujer que ha enfrentado hace muy pocos días una cirugía muy grande, muy delicada y estamos creyendo por la victoria completa, la restauración completa de su salud porque la necesitamos. Dios querrá hacer un milagro completo para que podamos disfrutar de su amistad y de su ministerio en esta iglesia. La valoramos, la amamos, ella sirvió al Señor y sigue sirviendo hasta el día de hoy. A la buena hora. Es muy duro, es hermoso pero es difícil. Mis hermanos mayores fueron en el discipulado realmente hermanos. Hoy en la tarde recordaba en el culto que me cuidaban como si fuera su hermana menor. Mi papá, como éramos mejor que yo, más chicos, nos llevaba a la playa solamente si íbamos con él. No tenía confianza a nadie si no estaba él, ni a temor del mar. Y cuando el hermano cariba, iban o podían ir los varones del discipulado. Así que yo tenía 6, 7 años e iba a la playa con el grupo de discípulos, que eran todos hombrecitos. Ellos me vieron crecer a mí como una niña. Imagínense cuando fui un adolescente, una joven, cómo cuidaban. Cuidaban, velaban. Me bendecían con sus mensajes. Y el día que me tuve que parar frente a ellos para dirigir el coro, fue muy difícil. El día que tuve que empezar a ministrar en los cultos de jóvenes, ellos eran predicadores en la iglesia. Estaban frente a mí, escuchándome. Pero siempre respetaron, cuidaron y amaron a cada uno de nosotros como hijos de los hermanos caros. El pastor Alberto Cotarrús fue el pastor de esta iglesia por muchos años. Aprendió a amar Fernández como si fuera su propia ciudad natal. Cuando él se iba, dijo, los obreros para este lugar son jóvenes de oficina, cien agarros. Y yo quizás no le quise escuchar. Pero lo había dicho acá y había un grupo de hermanos que empezaron a orar. Dios hizo lo que tenían que hacer. Pero yo mismo muchas veces, recuerdo como si fuera hoy, crecí en el discipulado, viendo a este varón junto a otros. Están aquí también algunos. Y a otros que ya están en otros lugares orando. Yo los admiraba porque pasaban horas en sus rodillas y algunas veces tirados en el suelo. Largo a largo en el templo. Ahí fue su formación. Yo los admiraba y pedí al Señor que me diera ese espíritu de oración. Tengo el privilegio, la gratitud de tenerlos hoy a todos ellos acá. Son compañeros muchos de ellos. El pastor Alberto Cotarrús es pastor de esta iglesia. Fundó, o sea, predicó y vio convertirse a muchos de ustedes que están esta noche aquí. Es padre de esta iglesia, de esta congregación, junto a su esposa, después, Claudia Reynoso de Cotarrús. Yo les voy a pedir que vengan por acá. Un inmenso aplauso al Señor.